La Copa Postdoque también es un torneo importante y donde podemos jugar los que por ahí no tenemos esa continuidad en liga. Desde el principio de temporada siempre ha estado esa linda y sana competencia y entonces todos tenemos que prepararnos igual porque en cualquier momento ellos no están y el que entre a hogar tiene que hacerlo igual. Bueno, el Pasto siempre ha sido un equipo difícil, un equipo que prácticamente ha sido muy bien trabajado, tiene un gran técnico, entonces salir a desplegar todo nuestro fútbol y poder tener una linda noche para ganar porque es un partido complicado donde Pasto, como tú dices, viene a buscar ganar acá pero va a ser difícil porque nosotros desde el primer minuto vamos a ganar. Bueno, yo creo que ellos estarán pensando más en el partido del fin de semana porque a mi modo de ver es más primordial los cuadrangulares, entonces ellos vienen acá yo creo que como un grupo alterno igual nosotros no podemos pensar en ellos y no en lo que podamos hacer nosotros. No, esto ha sido muy positivo porque se ha tenido un gran sacrificio y un gran esfuerzo todo el grupo, la clasificación es un premio a eso, al buen trabajo, ya que se vienen haciendo las cosas bien, se ganó el partido que era decisivo y ese fue el que nos dio la clasificación. Yo estoy contento porque pues vengo atuando en Copa Postodón y esperando la oportunidad de jugar en liga. Todos estamos pensando en esa oportunidad y tenemos que aprovecharla al máximo los jóvenes, yo creo que están en un buen momento, los que están en el equipo profesional con más experiencia saben que tienen un buen respaldo atrás y ellos no están. Yo creo que esto es gratificante para todos, todo se debe hacer bien y queremos salir campeón que es el resultado final. No, yo creo que hay que aprovechar la oportunidad, siempre estamos ahí peleando esa oportunidad y yo creo que al máximo hay que marcar la diferencia porque somos jóvenes que hemos venido creciendo y ganando títulos y yo creo que esto es lo más importante. Yo creo que lo llena uno de confianza, de orgullo, saber que desde pequeño tú lo veías en televisión, en Alemania, en Turquía, en Estados Unidos y saber que lo tienes al lado te llena de orgullo y te llena de motivación para hacer las cosas de la mejor manera.